Todos somos seres humanos y todos nos podemos equivocar. Me queda claro, lo diferente de este tipo, de este ex policía del gobierno, municipal primero, obviamente de la Secretaría, pues es que no hayas salido a dar una disculpa pública porque de eso se trata, de que tú con hombría, entendiendo las cosas, salgas y pidas una disculpa. Pero no solamente eso, que digas, me arrepiento, yo le pido a la gente que no lo haga, acudiré a las instancias legales y también a las profesionales para que mi caso se atienda, no solamente por el alcoholismo, sino porque puso en riesgo a sus seres queridos. Vean esta triste y dramática y penosa historia para este ex policía. Los alcoholes se le subieron y se empoderó un policía de Vialidad de Uruapan para disparar con un arma larga al aire en los festejos de Navidad. Y es que a través de las redes sociales se difundió un video donde se encuentra Vestido de Civil al lado de una patrulla. Este video tiene una duración de aproximadamente 20 segundos. Se observa dos mesas colocadas en la calle que tienen refrescos y comida. El agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, Vestido de Civil, toma un arma larga AR-15, calibre 5.56. Le coloca un cargador abastecido y realiza al menos seis disparos al aire. La imagen fue difundida por una persona que estaba en el lugar. Ahí se aprecia cómo dispara y posteriormente festejan la Navidad. Esta mala práctica se sigue realizando en Michoacán, sobre todo en Navidad y Año Nuevo. Al tener conocimiento del video, tanto el director de Seguridad Pública de Uruapan, Luis Cruz Bedoya, como el secretario de Seguridad Pública de esa ciudad, Capitán Abelardo Lara, fueron instruidos por el alcalde de Uruapan para darle baja de manera inmediata a este elemento. El secretario de Seguridad Pública de Uruapan declaró en entrevista que no se tolerará este tipo de actos y que cualquier situación que ponga en riesgo a la población se pueda denunciar de manera anónima. Nosotros recibimos una denuncia anónima y actuamos de inmediato. La Comisión de Honor y Justicia realiza las investigaciones correspondientes y una vez reunidos los elementos de prueba, la secretaría ha determinado cesar de sus actividades a un elemento de esta secretaría que se ve involucrado en hechos que van en contra del reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal. Estos hechos van en contra de la línea de valores que estamos forjando. También será suspendido el elemento de tránsito municipal responsable de la unidad a su cargo. Aunque no participan los hechos, tiene consecuencias. Los elementos deben entender que estas prácticas se deben de erradicar y no vamos a tolerar ni en este ni en cualquier tipo de abuso en esta campaña para depurar a nuestra corporación. La obligación de esta Secretaría de Seguridad Pública es servir y proteger a los uruapenses. En este episodio, la fiesta lo dejó sin trabajo. Oscar Pantoja II, Grupo CB.